¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Este vídeo no trata sobre ningún juego, es meramente informativo. Recordaréis quizá a final del mes pasado que cuando hicimos el primer sorteo dije que os pasaba un mail a los patrocinadores para que pudieseis votar de entre tres juegos cuál preferíais que fuese uno de los dos juegos que analizásemos en el mes de enero de 2015. De esta manera sería un poco más interactivo y podéis, o podríais, escoger vosotros también un poco por donde más os gusten los juegos. Es cierto que daba tres opciones cerradas y entre ellas había que escoger. Bueno, pues la opción más votada ha sido el juego Planet Steam, un juego de gestión de recursos en el universo de Steampunk, un juego muy interesante de la mano de Edge Entertainment. Podéis ver aquí el resultado de la votación. Como veis, la mitad de los votos han ido para este Planet Steam y los otros han estado un poco más repartidos. Bueno, pues este Planet Steam será, como digo, uno de los dos juegos del mes de enero de 2015. No os digo cuál será el otro. Pero este es para hacer caso de esa encuesta. Voy a hacerlo aquí a mi lado. De esa encuesta o de esa votación. A ver cómo consigo ponerlo para que se pueda ver. Bueno, más o menos así. Porque voy a poner alguno más aquí. Y es que en ese mismo mail, en esa misma encuesta, os decía también que sugirieseis algún juego que os gustaría libremente que tratásemos en mi juego del mes. Lógicamente no tenemos todos los juegos ni tenemos disposición de todos. Pero, al menos, la idea era que nos gustaría ver qué juegos o qué títulos eran los más solicitados para ver si los teníamos, si los conocíamos, si podíamos conseguirlos o si podíamos analizarlos. Bueno, cuatro de ellos, de los que habéis solicitado, sí que los tenemos, los conocemos y los analizaremos. No os digo que vayan ni en este orden, que os los voy a enseñar, ni que tampoco sean inmediatamente. Porque son muchos juegos y alguno más que habrá por ahí. Y entonces, no es una hoja de ruta completa de todos los juegos que vamos a tratar. Por supuesto, sabéis que nos gusta poner pistas de vez en cuando. Pero sí, al menos, que sepáis que, en un plazo de unos meses, sí que trataremos estos juegos. Como digo, en enero de 2015 será Planet Steam y también trataremos, por un lado, Batallas de Poniente. Un juego de guerra, un wargame en el mundo de Juego de Tronos, basado en Battle Lore. No es Battle Lore, pero está basado en Battle Lore. Lo dejamos por aquí. El segundo de los juegos que habéis mencionado, que os gustaría que tratésemos y del que también disponemos y podemos analizar, es un juegazo, Mage Knight, del genial Bladash Battle. Un juego muy interesante, con un universo completo y donde podremos hacer muchísimas cosas y que, lamentablemente, no tenemos en nuestro idioma. También analizaremos este estupendo Mage Knight, uno de mis juegos favoritos, debo decir. En tercer lugar, también analizaremos, como no podía ser de otra manera, Battle Lore, segunda edición. Este juego que habéis pedido algunos también y que es la reedición del clásico de Borg, Battle Lore. En este caso, ambientado en Reinos de Terrinos y también de la mano de Edge Entertainment. Vale. Y por último, el juego más repetido y más solicitado en esta lista de juegos que os decíamos libremente que comentáseis y que también disponemos y que, por supuesto, también analizaremos, ya que si nos lo pedís así lo haremos, es, y sé que muchos lo estabais esperando... ¿Cuál será? ¿Qué tengo aquí? Middle Earth Quest. Un juego del Señor de los Anillos, del universo de J.R.R. Tolkien, de la mano de mi creador favorito de juegos, Cori Koniezka, y de Peterson, que, junto con Cori, ya han hecho algún juego en conjunto y les ha salido muy bien, como puede ser StarCraft. Pues analizaremos, por supuesto, este Middle Earth Quest, sin duda, en mi juego del mes. No puedo deciros cuándo, pero contad con ello. Bueno, pues, os dejo, me quedo aquí rodeado de todos estos, para que sepáis un poco futuros títulos que analizaremos, aunque el único que de momento os puedo dar fecha segura es Planet Steam, enero de 2015. Gracias por vuestro tiempo. Gracias. 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 Gracias.